Muy bien, ya están las giosas, estas las vamos a freír, las clásicas japonesas. Vamos a empezar, miren, antes de comenzar con las cocciones y demás, ya, ahora te voy a explicar en un segundito para qué es cada una de estas cositas, pero antes de hacerlo vamos a empezar por una ensalada de Tailandia, ensalada tailandesa. Miren, tengo acá aceite caliente, el aceite ya está caliente, vamos a volver a prenderlo un segundo. Con el aceite caliente lo que voy a hacer en este momento es, esta ensalada lleva unos fideos de arroz crocantes. ¿Cómo se hacen? Estos son los fideos de arroz, no están colocados en agua ni nada, simplemente vienen unos ovillitos que los abro, trato de abrirlos así. ¿Sí? El aceite está caliente. ¡Oh! ¡Maravilloso! De un lado, los pongo un segundo del otro, por los que no tomaron contacto, y los retiro, crocantes. ¿Se ven? ¿Sí? Bien. ¿Quieren que haga uno más? ¿Quieren unos más? Bueno, hagamos, ¿ven? ¡Mmm! Son muy ricos. Hagamos un poquito más. Vuelta y afuera. Muy bien. Los escurrimos sobre papel, y esta es la primera parte. ¡Perfecto! Ya tenemos los fideos de arroz para nuestra ensalada. Ahora, vamos a comenzar, vamos a comenzar haciendo el resto de la ensalada. Para la ensalada vamos a pelar un mango y cortarlo en cubitos. Hagámoslo. ¡Vuelta! Mango listo. Vamos a preparar directamente nuestra ensalada. Técnica, volcado de mango en ensaladera tailandesa. Hagan así. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chiquito! Ya está. Listo. Primera parte. Mango. Esto es piña, ananá en almíbar. Podés hacerla con ananá natural, fresco. Todo es natural, pero fresco sí, más vale que sí. Este lo cortamos en pedacitos. Mango, ananá. Armemos nuestra ensalada. Mango, ananá. Miren, acá tengo pollo. ¿Sí? Es pollo que herví directamente en un caldo. Jamás lo corto, siempre lo deshilacho. ¿Eh? Ahí. Porque si lo corto, lo pico con un cuchillo, se seca automáticamente. ¿Sí? Si lo corto a cuchillo, se seca. Saco como hilos. Deshilar, deshilachar las supremas. Acá ya está hecho. Vamos a incorporar pollo, mango, ananá. Muy bien. Una vez que tenemos estos productos, vamos a incorporar recipiente. Un poquito de salsa de pescado tailandesa. Aderezo. Miel. Perfecto. Coco. Leche de coco. Este se llama lemongrass. Para muchos tiene un sabor parecido, acá en América, la hierba luisa. ¿Sí? Es a limonado. Yo a nuestra ensalada le vamos a agregar un poquitito de lemongrass, la parte blanca y tierna. Le vamos a colocar jengibre, pelado, rallado. Con esa cantidad basta. Y un pimiento picante. Ahí. Una vez que tenemos los ingredientes del aderezo, les vamos a agregar chorrito de jugo de limón. Esto necesitamos degustarlo. Lechita de coco. Toquecito más de miel. Tenemos la fruta, el pollo, el picante. Nuestros fideos fritos. Ahí está. Aderezo. Y en el momento que mezclamos, hojas de menta. Si te gusta, le pones, si no, no. El cilantro. Mani. Esta es la ensalada tailandesa. Muy bien. La ensalada está terminada. Esta ensalada la haces. Podés adelantar todo, salvo el fido de arroz frito. Se lo ponés a último momento a la mesa si está crocante, si no se humedece. Vamos a hacer las dos cocciones. Por un lado, tenemos una cacerola. Esto se llama satoar. Es bajita. Vamos a cocinar las giosas tipo japonesas. Estas se hacen así, miren. Pongo un poco de aceite. Las giosas que habíamos dicho tipo japonesa son estas, las lunitas. Esto me está molestando, lo voy a retirar de acá. Lo voy a tirar. Es más, lo voy a retirar. Ahí está. Aceite. Giosas. Las vamos a colocar en este recipiente de cocción. Vamos a bajar un poquito el fuego. Ahí. Estas se llaman, ¿se acuerdan? Les dije giosas tipo japonesas, doble cocción. Porque son crocantes, pero si las cocino así, nada más crocantes, van a quedar crudas arriba. Así que con vapor vamos a cocinarles la parte de arriba. Aparte de cocinarlas, toma mucho sabor la masa. Estas, mucha gente prefiere cocinarlas congeladas para que no se deformen. De hecho, las podés comprar en los barrios chinos del país de cada uno, en cajitas transparentes ya congeladas de diferentes sabores. Estas son de cerdo y vaca hoy. Vamos a hacer que se doren. Mirá. ¿Las ves? ¿Sí? Que a todas estas les pase que la base esté dorada, pero arriba está cruda. ¿Sí? Entonces, en el momento que tenemos todas ellas doraditas, tan separadas entre sí, trato que no se peguen, después van a crecer porque la masa se va a hidratar. Puedes decir, ¿cómo se va a hidratar, Ariel? Sí, se va a hidratar por esto. Le vamos a agregar salsa de soja. Clásicamente, muchos no le ponen soja, simplemente agua. A mí me gusta cómo quedan. Un poquito de soja, agua. Las tenemos mezcladas. Las vamos a tapar. Con el vapor se van a cocinar y las vamos a tener hasta que desaparezca el agua. Que se vuelvan a poner crocante en la base y ahí las vamos a servir. Llevan una salsita. En un ratito te las muestro. ¿Te acordás que había otras cositas que íbamos a hacer? Que íbamos a realizar las giosas que dije, esta la vamos a hacer tipo el sudeste asiático. Tengo aceite caliente. Esta simplemente aceite caliente que se vayan cocinando. Ahí vamos a ir colocándolas hasta que estén doradas. La idea es, en el centro el relleno queda tierno. Todas las alitas que tienen los triángulos bien crocantes. Después de la pausa presentamos las giosas acá en Recetas del Mundo. Te espero. Seguimos con Asia.